¡Hola Dani! ¡Hola! ¡Impresionante recorte! ¡Dani Corazzo! Tenemos el caramelo ahí para... ¡Fuerza! ¡Dani! ¡Fuertísimo! ¡El aplauso para Dani Corazzo! ¡Que se pasó el paso milímetros al final de todos! ¡Dani, a final que tenemos! ¡Vamos! ¡Va esta Dani! ¡Vamos a ver! ¡Bien Dani! ¡Bien, bien, bien! ¡Así lo ve el toro! ¡Madre mía! ¡Dani Alonso! ¡Arriba Dani! ¡Perfecto! ¡Cómo se da la que trabaja Dani! ¡Adonso! ¡Bien, bien! ¡Que se van a hacer el homebo. ¡Bien! ¿Que se van a hacer el怎么了 de la que canso? ¡łby a Dani! ¡Está enقتad WOW! ¡Listo! ¡Dani Corazzo! ¡Aplausos! 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 ¡Madre mía Dani! ¡Perfecto! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!